El que quema droga, Dios lo va a ayudar Véndase la bacha, hay bien pilas para jalar El que quema droga, Dios lo va a ayudar Véndase la bacha, hay bien pilas para jalar Tengo un gallo que no canta, pero en la mañana como me levanta La gente se espanta cuando aviento un toque Para que la pinche banda se loque Va bien felices al jale sobre la idea A producir la moneda pensando en como sobresalir de la miseria Yo quiero la pinche feria Bien alto de la pobreza, trenzado de las pinches greñas Con ella le digo arrombarte a la verga Pero siempre vuelve la pinche perra Aunque sabe que nadie la quiere, es una cualquiera Donde quiera la encuentras Hasta en las mejores familias pasa Donde quiera la anda engruesando Como no te acabas a la verga culera Pues que te pasa Cuando me despierto tengo a mi lado la pipa Esto no es gripa La motita pone pilas Por todos lados hacemos pica Nos amarramos y nadie se agüita Huele a cerro el panorama Por la mañana región montana Cultura de hacer una lana Lo fletado corre por las venas Sangre y sudor a duras penas Tanto cansancio lo quita el alcohol Ya no hay estrés fumando del bomb Salgo con madre y hago la misión Pero bien grifo para el sopetón Las pinches cosas no te llegarán a las manos Si quieres oro, sal a buscarlo Si lo encontraste vamos a drogarnos Que la vida es corte y necesitamos estar elevados Por las calles fuimos creados Ya nos conocen, estamos prendidos Lalo, barrio, raperos, bandidos El Umartuk de la US Mijo, mis pechas bajando en creces En la Kakao se arma el veneno Ubicada en la orilla del cerro La familia va primero No te olvides, esto es el guero Aquí no hay salida, culero Póngase trucha por el mierdero Raza de antaño prendiendo los leños Puro alocado, aquí no hay sueños Al que quema droga Dios lo va a ayudar Prendas en la bacha Bien pilas pa' jalar Al que quema droga Dios lo va a ayudar Prendas en la bacha Bien pilas pa' jalar Cuando me levanto Me pinto la cruz Sobre la moneda Así como tú Tengo que jalar Tengo que hacer feria Desde temprano sobre la moneda Que no te vacía la pinche cartera Póngase verga No se me duerma De barrios bajos Y mucha pobreza Los mexicanos somos bien tendidos Nos gusta la feria Loquera y las perras Siempre me cojo a la suerte Mis calles son las más calientes Pistolas y drogas Parando la bola En la madrugada Todas la perrada No tienes un paro No tienes quebrada Me vale, me vale La vida es prestada Manía que hago más pa' la panza No verle paro Siempre me descaro No colgo los guantes Pa' que te me espantes Mejor no te claves Sigo siendo loco Miro calavera Los enemigos tirados afuera Mejor no se meta A mí no me asusta Con su metralleta Desde bien morro Yo tuve la escuela Tenga cuidado No abre los hicos Clic, clac Muerto en el piso Clic, clac Muerto en el piso Esta es la vida que yo elegí Andar rifando Cuesta a morir Cuesta a la altar En las mañanas le pido a mi santa Pido un trabajo Le salto a la calle Veo a los locos rifando en la esquina Haciendo su feria Desde temprano Jale siempre Ponte las pilas Suéltela al toro Siga la flecha No importa lo que hagas Sígale firme Que a la familia No falte nada Porque la gente Que siempre critica No tienen vida Pero ahí se quedan Y yo la sigo Zumbando en la calle Con toda mi clica Les vale ver Como dice el rodo Estamos más prestos Que el mercado Más preparados Que los duritos Puro veneno Que corre en tus venas Con la loba En la ODC Guarda locote Y ya saben Que puesta Una US 821 Una pura cracka Tocas un base Ya saben carnal Tantos recuerdos Que llevo en la mente Mi madre llora Por ser un demente La clica está loca Unidos por siempre Mi jefe y mi hijo Los llevo en la mente Trabajo duro Pa' poder comer También hago business Dime que hay que hacer Para merecer El fin que gobierna Nos quiere torcer Pero soy un hoguero No hay por qué temer Ando bien tendido Para mi familia Llenarme ese plato Yo nací pobre En chilena Lo alcato Soy un vagabundo Como un pinche gato Y me toco jalar Pa' mi familia Delante sacar Soy un adicto No puedo evitar Andar entre drogas Y todo pinche rap Fumando esa mota Y fumando ese crack Y hasta la muerte Me van a parar Aquí en los barrios Con los deseos Represento un versal Represento un versal Al que quema droga Dios lo va a ayudar Prendas en la valla Bien pilas pa' jalar Al que quema droga Dios lo va a ayudar Prendas en la valla Bien pilas pa' jalar El que quema droga Dios lo va a ayudar Prendas en la valla Y hay bien pilas pa' jalar El que quema droga Dios lo va a ayudar Ven hacia la valla Y hay bien pilas pa' jalar Y hay bien pilas pa' jalar Prendas en la valla Sonido Prendas en la valla De la valla Cu сюжura ¡Suscríbete!